¿Qué tal, Oscar? Sí, me parece que se suscita el tema, aparece muy exuberante la información de que nos vamos del Mercosur, que se rompe el Mercosur. Esto, capciosamente, es dicho por los que querían que rompamos el Mercosur. Los que hicieron todo para que el Mercosur se desmembrara y se debilitara, ahora se esraga la metidura porque parece que el Mercosur se rompe. El Mercosur no se rompe, el Mercosur continúa. El gobierno argentino va a hacer un esfuerzo muy grande para que el Mercosur crezca y se desarrolle. Eso es lo primero que hay que decir. Segundo, es complejo el tema y podríamos decir que el protocolo fundacional, el de Ouro Preto, habla de que para cualquier negociación externa al Mercosur tiene que haber un consenso, tiene que haber unanimidad. El Mercosur funciona con arancel externo común, es decir, cualquier cosa que se ingresa a la macroregión, a la zona del Mercosur, tiene que pagar un arancel de promedio de 13%. Entonces, alguien que trajera productos de afuera, tenía que pagar un arancel externo común. Y justamente la fortaleza, porque ese 13% es lo que impedía que entraran fácilmente productos y de alguna manera nos obligaba, nos motivaba a que comerciemos entre nosotros. Esa era la esencia. Macri rompe ese criterio, intencionadamente. Lo rompe de varias maneras. Dos ejemplos concretos. Permite, sin decir nada, que Brasil importe trigo de Estados Unidos. Cuando algún país quiera hacer algún acuerdo que rompa ese consenso y impida el 13% o baja el 13%, tiene que preguntarle a los demás. Muchas veces ese guay, ese permitido, se ha hecho. Un país dice, estoy de acuerdo con el consenso, pero en este tema, en tal país solicito que se le permita el permiso. El resto de los países le da un permiso. En este caso, Bolsonaro importa trigo desde Brasil sin pedirle permiso y sin que Macri diga absolutamente nada. Eso fue el año pasado y significó que nosotros nos impidamos exportar trigo por 100 millones de dólares. Macri no dijo nada. Otra ruptura como de aquel consenso fuerte es que lo que se firma con la Unión Europea dice que una vez que la Unión Europea aprueba lo acordado con los cuatro países y el Congreso de algún país aprueba también, la Unión Europea tiene que firmar 28 países el acuerdo. Con que un Congreso acuerde lo que acordó la Unión Europea, ya puede entrar en libre comercio ese país. No todo el Mercosur. Está claro que eso es romper el Mercosur, claramente, porque si los 28 países de la Unión Europea acuerdan y el Congreso de Brasil acuerda, no hace falta el acuerdo de los otros tres países, sino que en realidad Brasil tendría un acuerdo con la Unión Europea. Eso fueron todos los entes. Acá llegamos, después de que se va Macri, nosotros intentamos recuperar, recuperar de vuelta el Consejo. Hay una mesa de negociación con Corea del Sur. La mesa de negociación con Corea del Sur, nosotros no estamos de acuerdo en el camino que se va transitando, porque en este momento de baja del comercio internacional, países como Canadá, como Singapur y como Corea del Sur van a tener sobrantes. Y esos sobrantes los van a colocar, no ya en los países donde ya le vendía, porque el comercio está a la baja, sino en otros países. Eso significa que vamos a permitirle que nos invadan de productos, por un lado, y por otro lado eso va a desalentar la industria nacional. Incluso la industria brasileña, la Federación Industrial Brasileira, dice que no está de acuerdo con ese convenio que se intenta constituir. Todavía estamos en el proceso de un convenio que se está discutiendo. Entonces, ¿qué dice Argentina? Nosotros no queremos trabar la posibilidad que otros países negocien, pero discutamos en serio en el futuro. Entonces, nosotros nos vamos de la mesa de negociación, permitiéndole que ustedes avancen, pero después discutamos en serio. Y si después discutamos en serio, fue la llamada de Alberto Fernández ayer a la calle Pau, diciéndole, bueno, en un mundo nuevo, que ya era diferente al de los 80, y que seguramente va a ser diferente al del año pasado, el Mercosur tiene que cambiar. Discutamos el cambio, discutámoslo ordenadamente. Entonces, lo que fue un gesto, es decir, permitámosle a los otros países que transiten la discusión de un posible acuerdo, pretendió presentarse como todo lo contrario, que nosotros queremos irnos del Mercosur. Eso es esencialmente lo que me parece sobre el tema. Está clarísimo. Respecto a esto último que marcabas, ¿no te parece que una posibilidad de acuerdo de libre comercio, más allá de que Argentina dejó clara su postura de que no, pero esto que vos aclarabas de que el resto de los países pueda acordar con Corea del Sur, ¿no sería igualmente dañino para las exportaciones argentinas? Podría ser un riesgo. El otro riesgo es, como amenazaron, que algunos países se retiren del Mercosur. Entonces, si nosotros trabamos el acuerdo de Corea del Sur, puede ser, si se concreta, porque se vuelve a insistir un dato que pasó desapercibido en algunos que quieren disimular, los industriales de San Pablo, que son los más poderosos, no están de acuerdo con este condena. Están de acuerdo los agroexportadores. Porque cada tratado tiene quienes ganan y quienes pierden, no solamente países que ganan y países que pierden. Al interior de los países, sectores que ganan, sectores que pierden, no es que todos pierden o todos ganan. En Brasil, si hay un acuerdo, ganarían los que exportan materia prima, primaria, digamos productos primarios o commodities, y perderían los industriales. Pero, suponiendo que se llegue a un acuerdo, yo creo que efectivamente Argentina puede evaluar, sí, participa o no, lo puede trabar más adelante, pero el riesgo que había hoy, que no se evaluó, no se evaluaba periodísticamente en algunos medios, es que tal vez Uruguay ya había amenazado por retirarse de Panos XVI, y Brasil también. Entonces, lo iban a hacer, no se sabe. Entonces, Argentina lo que hizo es llamar la atención, es decir, yo no me permito que el avance, pero el sistema es ser el mercado. Entonces, al riesgo que podría ser que en caso de que haya un acuerdo, se afecte parcialmente, ¿en qué se afectaría? Que Brasil compraría cosas que hoy los compra nosotros, que sería la afectación, no habría otra. Entonces, eso hay que ponerlo en la balanza, uno tiene que hacer especulaciones, con el otro riesgo, que es que se fuera Brasil del Mercosur o que se fuera Uruguay del Mercosur. Con lo cual, no solamente había un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur, sino que ya se habilitarían todos tipos de acuerdos de libre comercio. Eso es el equilibrio que hay que tener en estas cuestiones que son complejas. Ninguna de estas cosas son simples, por eso está bueno que podamos desarrollar la argumentación para ver todas las variantes y las miradas que hay que tener. Y por último, cuando Argentina mostró su negativa frente a este tratamiento de acuerdos de libre comercio, ¿viste una postura de diálogo respecto al resto de los países del Mercosur? Y sí, de hecho, insisto, hablaron los presidentes ayer, nosotros en el Parla Azul hemos conversado, hemos tenido una reunión de mesa directiva, donde también hemos facilitado que las cancillerías tengan otro tipo de vínculo que a veces no lo pueden hacer oficialmente. Pero insisto, la posición de Argentina es, no queremos ser una traba, no queremos vetar, si Argentina hubiera querido que se quede en la mesa de negociaciones, imagínate que el acuerdo con la Unión Europea hubo 20 años de negociación, ¿no? Entonces se hubiera quedado maliciosamente en la mesa de negociación sabiendo que no tenía acuerdo y lo impedía eternamente. Lo que hizo fue salirse para dar un sacudón y poder conversar. En eso se está, la conversión es con Uruguay, va a haber conversiones con Paraguay y va a haber conversiones con Brasil. Hay que analizar todo el Mercosur y eso está bien, porque los tiempos cambian y los tiempos cambian. Fue Oscar Laborde, quien actualmente preside el Parla Sur para Barricada TV. Muchas gracias, Oscar. Gracias, y nos vemos en la próxima. Gracias.